Vamos a ver ¿Qué son los isótopos? Los isótopos de Springfield son un equipo de... ¿De qué? De fútbol americano, ¿no? Mira, simplifica esta fracción Bueno, por ejemplo El... ¿Uno qué mole? El carbono, ¿no? El carbono se distingue porque tiene seis protones en el núcleo, ¿vale? Todos los átomos que tienen seis carbonos en el núcleo se llaman carbonos ¿Vale? Pero hay un carbono Que tiene seis protones y seis neutrones Y otro que tiene... Ocho neutrones ¿Por qué? Porque es así, son modelos ellos Hay cosas con... Con bluetooth y cosas que no tienen bluetooth Pues todo lo mismo Entonces está el carbono que es seis Pero está el carbono doce Y el carbono catorce Este pesa más que este, claro Porque tiene más neutrones Entonces yo te digo Toma una piedra de carbón ¿Cuánto pesa? Digo, no sé Porque depende del carbono doce Es el carbono catorce que tenga Si fuera todo carbono doce Digo, pesa doce Pero si es carbono catorce Hay mezcla Es que siempre hay mezcla ¿Vale? Siempre hay mezcla Siempre Hay una roca de uno Y en medio tiene otro Tiene vetas del otro Entonces, ¿cómo calculo la masa? Hago una media Lo hago proporcionalmente ¿Cómo? Pues voy cogiendo las masas Esto se llama ¿Puedo simplificar eso otra vez? Se llama Masa atómica de la plata Bueno, pues yo calculo la masa atómica ¿Cómo? Las masas de los distintos Isótopo Si hubiera 3, 3 Si hubiera 4, 4 Por los porcentajes partidos O sea, se llama Una media ponderada ¿Vale? Es igual que cuando os ponen las notas Pues la teoría vale el 40% Y la otra vale el 60% Que haga en teoría tanto Lo multiplicó por 60 Y lo otro por 40 ¿Vale? Entonces aquí hay un problema Que dice Dice La plata está constituida Por una mezcla de isótopos Tiene un isótopo Y a esto le ponéis Un asterisco O un ojo Lo que queráis Pero esto es muy bonito Relación de equivalencia Tiene un isótopo de 107 Y otro de 109 Y me dan que el porcentaje de uno Pesa 56% El otro 44% Y me piden la masa atómica Del tirón La masa va a ser 107 por 56 Más 109 Por 44 partido 5 Y esa es la masa Que sale en la tabla periódica ¿Vale? Como siempre mezcla Tiene un poquito de Y la naturaleza Y así te hablan de lengua Y demás A ti te gusta todo Esta alegría Esta no la va a llevar a ver las estrellas Esto le gustaría seguro Buah Buah Porque la lleven los padres Lo digo los padres 107 como sentíos ¿Vale? Como veis El número está entre 107 y 109 Un poquito más cerca de 107 Porque este número es más grande que este ¿Vale? Ese es un tipo de ejercicio Ahora voy a hacer otro tipo